¡Gracias! Llego la banda, tomando salsa, para verte en la bachata. Ahora tú veías como todo a gusto, porque yo siempre estoy a ir en paso bailarones, porque vamos a gozar. Llego la banda, tomando salsa, para verte en la bachata. Llego la banda, tomando salsa, para verte en la bachata. Para verte en la bachata. El tiempo y para verte en la bachata, me voy a coger el pulso camarada. Porque yo vengo contento y acabando en mi sonar.